¿Estás pensando en comprar una televisión y no sabes qué tamaño necesitas? Lo primero que debes saber es cómo se miden las pantallas. Se miden en pulgadas, siendo una pulgada 2,54 centímetros. Para calcular las pulgadas, tendrás que hacer una sencilla operación, que consiste en medir la diagonal de la pantalla y dividir esa cifra entre 2,54. Como ya eres un experto en pulgadas, tienes que saber cómo elegir el tamaño de la pantalla. Pensarás que cuanto más grande sea,